La Depresión Tropical 25 ha sido declarada por el Centro Nacional de Huracanes como la Tormenta Tropical Gamma. Esta está ubicada al norte de Honduras y se está desplazando hacia la península de Yucatán. ¿Esto qué significa para nosotros? Bueno, pues debido a la influencia de este fenómeno al norte de nuestro país, vamos a tener nosotros la zona de convergencias tropical que se va a desplazar hacia nosotros. ¿Esto qué significa? Significa que vamos a tener mucha más actividad de lluvia el fin de semana. Hacemos el llamado a toda la población a acatar todas las medidas y disposiciones. Estamos acá, bueno, con el Ministro de Gobernación y Presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil y con el Director de Protección Civil para dar a conocer, pues, todos los protocolos y todos los lineamientos que hacemos el llamado para que se informen de las fuentes oficiales del gobierno. Como repito, la tormenta tropical gamma está afectando, va a afectar la parte de la península de Yucatán y eso va a ocasionar que la zona de convergencias tropical se desplace hacia nuestra locación geográfica y esto significa que vamos a tener más nubes y más actividad. Hacemos énfasis también en los impactos que este evento va a tener, principalmente en la cordillera volcánica y en cualquier zona con topografía que sea propensa a cualquier desprendimiento de tierra. También hacemos el llamado a toda la población que vive cerca de cuerpos de agua, como ríos y lagos, porque puede haber algún tipo de inundación o desbordamiento de los cuerpos de agua. En el Observatorio Nacional nosotros hemos podido ver cómo se desplaza esta tormenta y cuáles son sus afectaciones adentro del territorio nacional. Nosotros hemos podido observar también cuál va a ser la cantidad de agua que nos viene a caer en este fin de semana. Por eso, junto al Sistema Nacional de Protección Civil, que lo componen varios ministerios, pues se ha tomado la decisión de declarar alerta a María. Alerta a María que va a consistir en 14 municipios, 14 municipios que por su vulnerabilidad se ven más afectados con las lluvias. Estos municipios son en La Libertad, Colón, Comazagua y Tepecoyo, en Sonsonate, Nahuizalco, Isalco, Sonsacate, Acajutla, Sonsonate, Nahuilingo, Cuisnahuatl y Santa Isabel y Zahuatán, San Salvador, San Salvador Municipio, La Unión, Pasaquina, San Miguel, San Miguel Municipio. Estos serían los 14 municipios con mayor vulnerabilidad ante la lluvia. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hemos vivido uno de los años más fuertes en lluvias. Tuvimos Amanda y Cristóbal que vinieron a dejar muchísima agua. Nuestras tierras se encuentran bastante saturadas y, por ende, todas las lluvias, por pequeñas que sean, pueden ocasionar problemas mayores. Como ya se ha dicho, pues todas las personas que viven cerca de los cuerpos de agua tienen que tomar las indicaciones correspondientes del Sistema de Protección Civil. Nosotros ya estamos trabajando 24-7. Se ha ordenado, hemos ordenado como presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil a todas las comisiones comunales y a todas las comisiones municipales que se activen en función de las lluvias que van a acontecer en las próximas horas. Esto es importante porque la alerta temprana, que es la primera línea del Sistema Nacional de Protección Civil, es la que nos permite reaccionar de manera inmediata. Hemos estado en la tarde con el Ministro de la Defensa, Merino Monroy, quien ha desplegado también ejército alrededor de estos 14 municipios que pueden verse afectados también para la supervisión, al igual que la Policía Nacional Civil, que siempre se encuentra en alerta bajo estas condiciones. El Sistema Nacional va a seguir monitoreando, como ustedes pueden ver, los técnicos están trabajando 24-7 y nosotros, por supuesto, vamos a estar atentos a cualquier situación que se pueda presentar. Hacemos un llamado a la ciudadanía que, por favor, se mantenga atenta, también a las indicaciones de protección civil, si se encuentran en riesgo por A o B motivo, nosotros tocamos a la puerta de su casa y le pedimos, por favor, que acaten las indicaciones. Esperamos que no suceda mayor cosa en el transcurso de estas horas, pero aún así la prevención es sumamente importante y valiosa dentro del Sistema Nacional. Esperemos que no vaya a suceder nada, pero tenemos que estar atentos. La saturación de las tierras, como les he dicho, es grande y por lo tanto nosotros tenemos que mantener la precaución. Vamos a continuar monitoreando y nuestros equipos de protección civil se van a estar desplegando también a nivel nacional para mantenernos informados acerca de cualquier acontecimiento. Por favor, el llamado también a las comisiones comunales y municipales a mantenerse atentas y apoyar en todo al Sistema Nacional.